Los jóvenes mayores que tenemos acá, dos centros de jubilados que van a competir por un viaje para dos personas a Merlo, San Luis, de la mano de los amigos de Pedraza que vinieron con sus azafatas, muy bonitas las dos, y que van a, a cada una representa a alguno. Romina por allá, y tu nombre es Melisa. Melisa y Romina, los amigos del Talar que están acá, son cuatro también, y están cuatro, ¿con qué vamos a arrancar? Con sopa de letras, sopa. Sopa de letras. Sopa lo inventó, sopa de letras. Bueno, después vamos a hablar con ustedes. Todos los que participan también ganan hoy. ¿Qué ganan? Se van a llevar un día de spa. Mentira. Se van a llevar un día de campo. Qué bueno. ¿De verdad? Tremendo. Una maravilla. Un campo espectacular. ¿Quién trajo esto acá? Ah, yo. Estoy con sed hoy, sí. Compartimos. Hay mucha humedad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora George, está Mari, San Alía y Natalia. ¿Cómo andan? Están a Mari y digo, no, hay maquillaje para mí. ¿No dijiste eso? Hay que dar micrófono, tiene micrófono. Ah, sí tiene micrófono. Sí, tiene micrófono. Me encanta todo el día hablar tranquilo. ¿A qué se dedicaron así en la vida que les gustó hacer, que no hacen ahora y que pueden hacer? O siguen haciendo quizás también. Vender. Toda mi vida he sido vendedora. ¿Qué vendías? Artículos para el hogar. Ah, mirá. Una casa de artículos para el hogar. ¿Tenías un negocio? No, en ese momento fui empleada en mi adolescencia. ¿En dónde? ¿En qué barrio? En Martínez. En Martínez. En Martínez. ¿Y Jorge, que no habla? Yo tengo toda mi vida atrás del volante, chofer. ¿En serio? Ah, muy bien. ¿Taxi, remis, qué hacías? Colectivo. Colectivo. ¿Cuál era? Qué buen día. 40 años de colectivos, en el 365, Puente Saavedra, Luján, Puente Saavedra, Moreno. Ah, qué viajecitos tenía. Un mundo de 20 asientos. Ahí está, con Carlos Rivera y Carlito Moreno. Con nosotros, ¿qué sabés? Las que levantó. Sí. En el colectivo. Qué tema, ¿eh? Claro. Ay, 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 ay. Qué tema. Perdón, en mi época, cuando yo tomaba el 66 en San Martín, para ir a la casa de mi abuela en Villa Lynch, las chicas que eran la mujer del colectivero o las chicas momentáneas, si vamos a caso, iban en el estribo. En el estribo, en el cotelete. Sí, por loco, las chicas se venían. Ah, eh, claro. ¿Me equivoco? En el pozo se dice. En el pozo. Ahí está, la estribo de afuera. Jorge, ¿guardás algún boleto? Porque viste que no hay más boletos ahora. No, no. Capicú. Yo coleccionaba. Son los recuerdos, lo único que guardo. ¿Alguna anécdota que te pasó así, especial? Miles, miles. Tenés miles. Salvar, qué sé yo, parar el colectivo, dejar los pasajeros arriba, cruzar la calle y pedirle a los pobres no videntes, ayudarlo a cruzar la avenida. Ah, mirá. Algunos, como de costumbre, viste, tiran la bronca. Y otros no, porque aplaudían cuando subía de vuelta al colectivo. Ahora cuando subís un bondi es más simple, ahora que con la subes vos mismo. Antes vos tenías que cortar la moneda, todo. No, dale el vuelto. Dale el vuelto. Nosotros teníamos, por ejemplo, la boletera, que normalmente se dice chivera. Sí. De 30 boletos. Sí, claro. Entonces tenemos los 30 boletos más los combinados. Sí. Así que tenías que combinar los boletos, manejar y dar el vuelto. Yo le puedo pedir algo. Una cosa que me fascinaba. A mí también. La palanca de cambio, tenía las plumitas, que a mí me encantaba cuando tenía la plumita colgando y el volante que tenía alrededor de la bocina, todo, todo, una guirnaldita que me encantaba. El felpudo. El felpudo. ¿Tenía el tuyo? No, el mío era nacarado. Ah, nacarado. Ah, qué chiquito, hombre. Blanco. 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 Te voy a pedir, te voy a pedir un favor. Sí. Quiero cerrar los ojos y decir, ¿se corren para atrás? Porque vos, como gritaban, ¿viste? Claro, ¿eh? Por atrás, por favor. Por el fondo hay lugar. Viste que siempre... Y bueno, eso por general, bueno, al último te cansaba, ¿viste? Y lo pasabas una parada más. ¡Epa! ¿Ah, sí? ¡Apa! ¿Qué pasa si delito? Eso es maldad. La próxima vez que viajaba no hacía eso, ¿viste? No, no, te toca varias veces. Porque dice, no, si sigo tocando el timbre, me van a llevar a dos cuadras más. Porque no podés hacer el rim-raje adentro del bondi. Tienes que me salame para hacer eso. Bueno, ¿están preparados para jugar? Bueno, sopa de litras. Listo. ¿Petequito? Dale, ¿cómo es esto? Tienen que encontrar cinco respuestas en 45 segundos. Vamos a jugar una ronda cada equipo. Recuerden que todos pueden opinar, pero solo uno da las respuestas. Muy importante, las palabras pueden estar en forma vertical, horizontal, diagonal, de atrás para adelante, de adelante para atrás. El ganador resultará quien haya logrado la mayor cantidad de respuestas en el menor tiempo. Pero tenemos una pruebita. Dale. ¿Tienen que encontrar en la sopa de letras que está ahí en pantalla que va a aparecer ahora? ¿Cuál es la consigna? Los dos mejores conductores de la televisión argentina. A partir de este momento ya, ahí está. Tinelli, Milita Alegre, Susana. Los dos mejores conductores de la televisión argentina. ¡Histórico! 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 Ustedes no, ¿eh? ¿Diego? ¿Diego? ¿Diego está el Diego? Acá al lado tuyo. Todo el programa es tu al lado tuyo. No, yo estoy. Dijeron el mejor. Acá está Diego, mirá. Los mejores. ¡Diego, sí está ahí! ¡Diego, el Pérez! ¡Diego, el Pérez! ¡Diego, el Pérez! Ahora, ustedes tienen que jugar mejor que nosotros porque tuvimos media hora para dos nombres, nada más. Y eran los bellos. ¡Estábamos buscando a ti, Miguel! Estábamos buscando a ti, Miguel. Ahí está, Verónica Barra. Ahí está. Pero estábamos buscando a ti, Miguel. No se cruzan nuestros nombres. Te cuento que está difícil. Sus caminos no se cruzan. Sí, están cruzados, Diego. Estamos en la... ¿Qué decía la... Borra de café? Ahí está. Bueno, más o menos saben el mecanismo, ¿no? Vamos a intentar. ¿Con qué van a jugar ahora? Habla Natalia, ¿eh? Habla Natalia. ¿Qué segmento de palabras? ¿Qué grupos? Los chicos juegan con encontrar cinco actores argentinos. ¿Puede ser el apellido o puede ser el nombre? ¿El apellido? No, apellido. 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 Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Acuérdense que acumulan segundos por cada uno que gane de los juegos, ¿eh? Perfecto. La Port, mirá que... Suar. ¿Sí? La Port. No, La Port no está. No. Sí, La Port arriba. No está. La Port arriba. Ah, sí. Suar. Sí. La Port va con T, chicos. Darín. Ah, Darín. Echarrí. Echarrí, sí. Ustedes no, chicos. Ustedes no. Ustedes no. No, del otro equipo. Silencio, por favor. Darín. Darín ya está. Darín ya está. Suar ya está. Echarrí está. Sí. ¿Quién más? 15 segundos. Silvio. Yo no saqué uno hasta ahora, te juro por Dios. Está muy bueno. Ah, la, la. Jorge me parece que está... Solo apellidos. Siete segundos. Solo apellidos. Faltan dos. Suar. Faltan dos. Faltan dos. Suar. Sí, lo dijimos. Ya está. ¡Adiós! Las respuestas correctas fueron Darín, Suar y Echarrí. ¡Claro! Ya, pará. La por... No, la por va con qué, chicos. No, no, la por va con qué, chicos. No, no, la por va con qué. No, no, la por va con qué. No, no, la por va con qué. Es un apellido. Puede ser la por. Es una engañifa que hacemos para que... Barano, está robando desde el fútbol tenis. No, quiero que gane. No. Mirá, Bal, no lo habíamos visto a Santiago. Santiago y Faculto Barana. ¿Eh, Faculto Barana? ¿Dónde está Arana? ¿Dónde lo vi? No, no lo vi. No, no lo vi, Marfe. Ah, Arana, sí. Arana. Ahí está. Hola, Maria y hola Selva, como alemán. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vas a contestar vos? Sí. Mauricio, ¿por qué te pensás que te eligieron a vos? Hablás acá cerca del micrófono. No te tiré como si estuviera en casa. Pero me... Estás en vivo en el programa. Se tiró como si lo estuviera viendo en la casa. Traen un whisky. Humildemente me quieren mucho. Te quieren mucho. Y te vieron como el más vivo como para tirar las consignas, ¿no es cierto? Ahí está. Me he hinchado, me he hinchado, me he hinchado. ¿Cómo están allá, eh? Me he hinchado. Del barrio Fá, te vinieron al centro de jubilados. Vamos. ¿Se tienen fe? Sí. ¿Se tienen mucha fe? Sí, sí, sí. Vamos a decir la verdad. De los cinco que había acá, ¿cuántos sacaron ustedes? Cuatro. Cuatro. Cuatro, dijo. Cuatro. Ahí está. Pará, Analia, me encantó. Mirá, mirá la trenza que... Perdón, chicas, esto lo tenemos que mostrar. Mirá la trenza. Sí, se ha hecho un laburo ahí. ¿Quién la hizo? La chica de peinado. La nieta. ¿Quién te la hizo? Mi nieta. ¡La nieta! ¿Cómo se llama la nieta? Rebeca, la más chiquita. Ah, mirá la más chiquita. ¿Ustedes son familia? Sí, esposos. Ah, lo primero... ¿Por qué se pusieron en el medio como referee ahí en el medio? Ah, no sé. Para que no se peleen. Claro, para que dure el matrimonio. Los primeros 50 años, otros 50 años no la aguantan. ¿50 años de casados ya? Sí, el sábado. El sábado pasado. ¿El sábado pasado? ¿Hicieron fiesta? Sí. ¿En serio? ¿Hubo video? ¿Todos se emocionaron? ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Y estos? Seis. Seis. Mirá, tuvieron que pensar. ¿Y dónde se casaron? ¿Se acuerdan? Fue un solo hijo medio 6. En la iglesia Santa Teresita de San Fernando. En Santa Teresita de San Fernando. ¿Te acordás cuando le pediste matrimonio o no te acordás? Y yo tenía 21 años y ella tenía 15. ¡No! ¡No! Ah, bueno. Pará, 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 pará. ¿Y qué digo? ¿Pero con quién hablaste con tu suegro? ¿De cuánto salías? ¿Se tenía 15 cuando le pediste matrimonio? No, 19 tenía cuando... Ah, sí. Pero cuando saliste, 15. ¿Qué te llamó la atención? La carpeta con los jalillos, seguro. ¿A dónde sos la regla de la escuadra? ¿Qué es lo que te gustó tanto? ¿Iba con el portafolio primicia? Pero 20 años, 20 años antes. 20 años antes. Cuando vos tenías 20 años. Sí. Sí. 20 años antes. Sí. ¿Cómo estabas? Yo, bien, flaco. Flaco. Yo con pelo. Con ganas, corría, jugaba al fútbol. Claro, te veía con distorte. Claro. Era otro tipo. Era otro. ¿Y ahora cómo te ves después? Ahora está más maduro. Claro. Ese era igual. No cambió mucho. No entiendo a qué te referís. Mirá, Mauricio, que es todo justiciera. Era como vos, así. Ahí está. O sea que estar, ¿qué? Es una de cosura. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení vos también. Vení, vos querés ver a tu mujer sexy. Vos querés ver... No, no, te pares, vos. No, dejálo de filar juntos. No. Después de 50 años. No, no, no. Él la quiere ver sexy. ¿Qué quiere? Ella me pidió un beso a mí. Ella le pidió... ¿Pensás el canchero acá, este, la por? Ella me pidió un beso a mí. ¿Fue por así? ¿Fue por así? Sí, por así. Escuchá lo que está diciendo. ¿Vos le pediste un beso? Sí, sí. ¿Dónde fue? ¿Te acordás del lugar físico? Sí, en un puente en el acceso. ¿En un puente? Pero te veía todo el mundo en un puente. No, no había nadie, era todo campo. Ah, era todo campo, digo que eso, el puente de la Panamericana. A recrearlo, a recrearlo ese momento, o sea, animar. Dale, vení, vení, Mauri, vení. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estaban parados? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Fuerte el aplauso. Ahí está, ahí está, ahí está. Pasa en el medio, venga, pasa en el medio. Yo me quiero casar, ¿y usted? ¿Cómo que estaban caminando? Sí, íbamos a caminar, estábamos caminando. Sí, éramos. A ver, ¿cómo iban? Pará, pará, porque antes se daba un beso después de un tiempito. ¿Cuántos llevaban ya de novio para que dé un beso? Una semana. Una semana. Rápido, más rápido. Rápido, oye, este medio lentil. Pero era, ¿viste, provinciano? ¿De dónde sos vos? De Santa Fe. ¿De Santa Fe, y vos también? No, de acá, del Delta. Claro, ah, del Delta. Ah, y bueno, entonces, ¿cómo fue la charla en ese momento? Estaban en el puente que no había nadie. Y entonces, ¿la hora, más o menos? Seis de la tarde. Seis de la tarde. No había nadie a las seis de la tarde. Enero, febrero. Ah, mató la cámara. Enero, febrero. Era todo campo. ¿Qué fecha? ¿Hacía frío, estaba lindo? Febrero. Febrero. A calor. 21 de febrero. 21 de febrero, el día que se casaron mis viejos. Ahí está, ese fue el primer beso. En el 69. ¿Ah, sí? En la Panamericana de acceso a Tigres todavía no existía. Era todo campo. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, iban caminando, ¿cómo era? A ver. Están caminando. Y de repente... Háganlo, háganlo. Vuelve en ese momento. Yo me tengo que llevar el micrófono acá como si le llevara la cola del vestido a Mauricio. Mirá. Ahí está. Él tenía 20 kilómetros. Y claro, y 50 años menos. ¿Qué queremos también, Piola? A ver. Y de pronto ella... Pues yo era tímido. Sí. Cosa que ahora se fue. Viste que todos los provincianos somos tímidos. No todos. Al Daddy yo lo conozco, es de tu provincia. Y de Miguel Cinto, el Cel, lo mismo. Pero éramos... Así somos todos. Y Amalia, ¿cómo arrancó? A ver, para dar el primer chupón. No, pues... No. ¿Cómo te lo chapaste? A ver. Me dice, ¿me das un beso? No, pero dices, ¿me das un beso? Haceme de Luisa Culioc. A ver. Le dije, ¿me das un beso? Amarte. ¿Cómo te he dicho, fuiste? Yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? No sabía lo que era besar. Me está como... Y vos, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Catorce. No, ¿cómo? ¡Tú soy menos! ¡Tú soy menos! 15-14. Porque yo sí se cumplí en octubre. Yo lo conocí en febrero. Ah, los 14. ¿Y vos cuántos tenías ya? 19 años. Pero te tengo que pedir una piba de 14 años el beso vos, la verdad. Pero sos santafecino, tímido. Eras tímido. ¿Te parece que sos santafecino? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Me diño lejos! Tienes una cara atorrante. Es una atorrante. Sí, vos sabés que sí. ¿Se porta bien? Sí. ¿Sí? Siempre se porta bien. ¿Lo volverías a elegir? Mil veces. Mil veces. ¿Y vos? Toda la vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a jugar y después queremos saber las historias de ustedes, chicas, también. ¿Estás con la paleta? ¿Es un chupetín o es una paleta? No, es para jugar después. Para jugar con los nietos, porque acá juegan los nietos con los abuelos. Me encanta eso. Vamos a hacer sopa de letras. Sopa de letras. Ahora tienen que encontrar cinco conductores de la televisión argentina. Ajá. Varones. Actrices o conductores. Sí, apellidos siempre, ¿no? Sí, apellidos. ¿Cuánto tiempo tienen? 45 segundos. 45 segundos. ¿Son mujeres o varones? No, varones, no le voy a decir todo. Todas mujeres, mujeres, actrices o conductoras de TV. Todas mujeres acumulan 10 segundos si ganan este juego. Demasiada ayuda le están dando. A ver, a ver, a ver. Si todavía le aparecieron las sopas, ¿cómo van a dar? Bueno, preparado, listo. Ya. Hay que revolver para que aparezca la sopa. Ahí está. A ver, a ver. Dale, dale, fuerte. Apuren, ¿eh? Jiménez. Fuerte. Jiménez. Jiménez, dice él. Dale, decilo, vos. ¿Quién más? Juliop. Pero decilo, Jiménez también. Jiménez. Jiménez, ¿qué más? Vamos, rápido. Decilo. Se le va el tiempo. Sí, ¿quién más? Juliop. Dijo, sí, yo no lo veo esta, Juliop. ¿Quién más? Dale, decilo. De Silo. De Silo. De Silo. Díaz. Díaz. Ahí va. Peña. 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 Van tres aciertos. Van tres. Vamos, que faltan dos. Ya lo dijeron, ya lo dijeron. Vamos, que lo ven ahí. Paola. No, Paola no. No, no. Peña ya lo vieron. Van tres aciertos. Tres por tres hasta ahora. Seis segundos. Vamos, uno más y ganan, si no, sonaron. Empataron con el equipo de enfrente. Ahí está. Tiempo. Las respuestas correctas fueron Peña, Díaz y Jiménez. Muy bien. Las que faltaron fueron Kazán, Legrán. Kazán y Legrán. Amor a Kazán y a Legrán. Diez segundos para cada equipo. Meteco, eso te iba a decir. Los segundos, ¿cómo estuvieron? Por tiempo también. Diez segundos para cada equipo. Diez segundos para cada equipo. Claro, llegaron al tiempo. Tienen diez segundos cada uno. ¿Con qué juego vamos ahora con los amigos? No, cuarenta segundos en total ahora. Ahí está. Tienen cuarenta segundos para el final, ¿eh? Porque ahí viene la prenda más difícil. Acaban de sumar diez segundos cada equipo. Ahí está. ¿Con qué venimos ahora? ¿A el segundo juego, Petekín? Sí, señora. A encontrar. Dale. Tres en tres. Sí. Tres en tres el juego. ¿Cómo es? Llegó un momento de acordarnos. De aquel querido diccionario y ser lo más rápido posible. Vamos a darle una consigna a cada equipo y tendrán solamente cuarenta y cinco segundos para responder. Quien más palabras diga en diez segundos, van a sumar diez segundos extra. Deberán decir palabras que empiecen con tres letras que nosotros les vamos a dar. Esa sí. Ah, esa sí. Yo quiero hacer una pregunta. En el centro de jubilados de ustedes se corría el rumor de que había una parejengui que se casó este año, ¿puede ser? No. Sí. Sí. Acá hay una. ¿En serio vos? La señora de Anteoza. Amalia. Amalia. ¿Con quién te casaste? Con Miguel, ¿qué tal? ¡Miguel! ¡Vení! ¡Vení, vení a Amalia! Perfecto. ¡Ay, vení, vení a Amalia! Vení a Amalia. Natalia, Natalia. Natalia. Vení, Natalia. Dale. Vení acá, vení. Agarrate tu micrófono. ¿Cuántos tuvieron de novio? Allá, allá, allá. No me van a decir que se dieron un beso en el puente y todo lo mismo que aquello 50 años después, ¿no es cierto? No, la historia es diferente. A ver, contar. Cuéntenos. ¿Va qué ojos tienen, Natalia? Ahí va. A ver. Cuéntenos. ¿Cómo se conocieron primero? En un viaje. Acá, acá, ven acá. En un viaje más de plata. Ajá. En el micro. En el micro ya se conocieron. Yo llamé como que me habían recomendado. Mirá, que ese puede ser para vos. ¿Qué quiero? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Un amiga, ¿no? Está acá, se llama Susana. No está acá. Perdóname. ¿Cómo es? No me va a decir Miguel. ¿Qué te dejó tu amiga? Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué linda que está! ¿Quién es? ¿Quién es ese? Ese es mi hermano. Mi hermano, que fue mi padrino. ¡Qué fuerte! ¿En qué iglesia fue? En la iglesia del Talar. Ajá. ¡Ay, estabas hermosa, Nati! ¡Qué linda! Sí. ¿Ahora que están? ¡Qué lindo! ¿Esto fue qué fecha exactamente? ¿Hace cuánto? El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. ¡Ahora! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hace un mes? ¿En un mes? ¿Faltan dos días para... ¿Eran solteros, piudo y los dos? Piudo, los dos. ¿Vos hace cuánto? Acá. Acá te lo que le ponen en mi cuerpo. Acá, no es un mandoneón. Es un micrófono. Hace ocho años. ¿Ocho años? ¿Y vos? Yo, 17. 17 años. ¿Y todo fue en el viaje a Mar del Plata? ¿Se sentaron juntos ya? No, no, no. No, en ese viaje... ¿Qué tiene el dicho de Miguel? No me tocó a mí. ¿Por qué pensó tu amiga que él era para vos? No sé, porque... ¿Qué le dio? Los pelos. Los pelos. Los pelos. Sí. No, porque eran del mismo signo. Entonces ella me dijo amiga... ¿De qué signo? Sagittario. ¿De Sagittario? Y ella también, ella también. Y bueno, entonces me dijo... Ay, mirá Natalia, yo vi uno que es para vos. Ahí va, otra mano. Que es para vos. Sí. Y yo después digo, no, yo no quiero saber nada con los hombres. Estaba tan tranquila. Sí. Pero no, pero después me entré a pensar, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Todo esto cuándo fue? ¿Cuánto hace ya? Y hace... Hace tres años. Tres años. Al año y medio nos comprometimos en otro viaje. ¿En qué momento decidieron...? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Vos? ¿Quién fue el que primero se acercó? El señor. ¿Cómo fue? A ver, contanos, por favor. Lo que más me gusta es cómo fue que... No, no, lo que me gustaba es que era... Caminaba como yo y hablaba como yo. ¿En qué sentido? En esto, el gusto que yo tenía era... ¿Qué los une? ¿Qué gusto los une a los dos? Los viajes. Sí, los viajes. Ir a comer, ir a... Comer, bailar, ir a fiestas. ¿En ese viaje de Mar del Plata cuántos días estuvieron, se acuerdan? ¿Se fueron a cercanos? No, tres días. No, pero en el viaje no pasó nada. La vuelta, cuando tuvimos una parada. ¿No lo querías saber, un poco? Una parada y bueno... Me pidió el teléfono. Sí, por ahí, en Dolores era. Me pidió el teléfono. Y yo digo, ah, dice, pasame unas fotos que... Bueno... ¿Fotos con? No, no, me muero, Verónica, a mí muero. No, habíamos sacado fotos. ¿Qué quiero saber? Cuando le pasaste el teléfono, si lo pasaste como si lo pasan ahora los chicos? Ganador. ¿Así tipo WhatsApp o en un papel con un lápiz? No, no lo escribís, porque no somos... No somos de la época que pasaron. ¿Y qué barrio lejos vive? ¿Media hora? ¿Media hora? No, no, yo en Tigre y en Talad. Ah, no. ¿Están viviendo juntos o se casaron y viven separados? No, no. No estamos viviendo juntos. ¿Por qué? Porque quieren que dure. Es la mejor opción. ¡Fuerte el aplauso! Uno quiere ser romántica, no la deja. Perdón, ¿vos tenés hijos? Sí, sí. ¿Cuántos tenés? Cuatro. ¿Y qué dijeron? Porque cuatro, que se pongan de acuerdo, que les guste Natalia. Hay de todos los gustos. No lo escucho a nadie. ¿No escucho a nadie? Muy bien. Y vos, mira que es el que está viendo. No, yo tengo dos hijos y convivo con uno y ese... Primero, un día él dijo, ay, porque el sobrenombre de mi hijo es Loli. Loli. Y entonces, él estaba almorzando en casa y él le dice, Loli, mira que yo me quiero casar con tu mamá. Ah, sí. ¿Y qué dijo Loli? No será broma, ¿no? No, así está. Miguel, dice Miguel, decime que es una broma. ¿Estuvieron en el casamiento todos? Todos, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y Loli cuántos años tiene? Cuarenta, cumplió ayer. Ayer, ayer cumplió cuarenta. Por ahí estaba la foto. La verdad. ¿Cumplió cuarenta? ¿No te vas a vivir porque a Loli hay que hacerle desayuno? No, mamá. Yo soy madre que entiende. No, 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 pero ahora se está independizando. Que vaya bajando, Loli. Se hizo... ¡Arracuda! Es de tiempos largos, muchachos. Sí, se hizo... No hablemos porque después dice, mamá, ¿qué es esto que te hablan a mí? Viste, capaz que no quieres hablar. Se hizo su casa y nos prestó la casa para casarnos. Ah, bien. ¡Ah! Sí, fiesta, va, hay fiesta. Entonces, me doy vuelta, te quería sacar de encima. Y ayer, bueno, y ayer nos dejamos sus cuarenta años en la casa. ¡Ah! ¿Cuánto? Perdón, ¿y vos de qué signo sos? A ver si confías. Soy de cáncer. De cáncer y de sagitario. Yo no sé, yo no entiendo, pero por ahí alguno en casa sabe. Ay, Jimena, necesitamos a Jimena Torre. Necesitamos a Jimena Torre que nos diga. Bueno, ¿están contentos? ¡Tres años de novio felices! ¡Re felices! Felices. Así que fuiste vos el que tomó la iniciativa. ¿En serio? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Sí, sí, sí. ¿Y a qué se dedicaban antes? Yo soy docente. Ah, ¿y vos? Electricista. Ah, mirá. Ah, está. ¿Vos se le oficiaron? Se le cruzan los cables. Por eso lo elegí. Aparte sabe... Claro. Aparte sabe cocinar como los dioses. Pero, bueno, ¿sabés qué es lo bueno de un electricista? Que por lo menos tiene un lado positivo. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Que viva el amor! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!